Por la magia de tus regiones, vibrantes tradiciones, tu magnífica infraestructura, tus ciudades coloridas y coloniales, destinos memorables, recorrer tu centro histórico, tu bella capital, entre paisajes, lagos, ríos, montañas, camino entre bosques tropicales. Espectaculares vistas, disfrutar en familia, sin importar fronteras, ir a sitios de sur, de día y noche, tus calles, tu cultura, tus raíces, tus plazas, tus fiestas. Fuentes que unen nuestra libertad, nuestro futuro. El Salvador te invita a vivir una experiencia única e inolvidable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!